Lo he dicho, como se nota y perdonadme que lo diga Porque ellos personalmente, Ubisoft Barcelona me lo dijo Que ellos jugaban obligatoriamente a la semana y tal Pero como se nota que no juegan de verdad O para entender que no puedes meter un puto modo de juego De todos contra todos, 10 jugadores en Esta simita y esa que esconde Todos contra todos Tú versus oponentes Amigos, vamos a probar el nuevo modo, ¿vale? Vamos a ir con Algo rápido, es que un vigil para mi gusto es de lo mejorcito Para estos modos, ¿eh? Un vigil, holográfica Vale, además de ir probando todo Todo esto, vale, este doradete Me gusta y aquí si tengo algo así dorado No lo tengo Pues dejo el escalamero, vale, gente Vamos a ver qué tal, es un todos contra todos, ¿vale? Estamos un total de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pues pensaba, quiero ver más jugadores Tú, y todos contra todos Al que vea, hay que matarlo, ¿qué mapa es? Mapa de villas, se va a chover Ah, es un mapa nuevo, qué guapo Parece que este es un puto mapa enorme Parece, parece que este es un puto mapa enorme para 10 jugadores Así en un top para todos Mira que lo he visto, ¿eh? Pero pensaba que no me había visto Tío Gente, desarrolladores de R6 Dejad de hacer las cosas para luego hacer estas tonterías, eh Te lo juro O sea, ¿para qué coño? Metes un todos contra todos 10 jugadores Solamente 10 jugadores Y luego que también te pones un mapa con 200 plantas Que es enorme Mentira, es que no tiene sentido, ¿eh? Uh, está muy loco Uy, no pedo, duelo aquí En verdad también Pennyworth, ¿eh? Es que es muy grande, tío Lo juro Se te corta tu puto rollo así, ¿eh? Vas a estar más tiempo corriendo Que otra cosa Así lo que van a favorecer Es que te quedes puto campeando en la posición, tío Hay un tío aquí esperando Arriba, abajo Buena pregunta Uy, bueno, lo enchufa igualmente Vale, vamos segundos con una kill Y, bueno, una kill de diferencia de abajo ¿Cómo se nota que no juegan? Te lo juro, ese rollo ese La rata Hostia, otro allí campeando Lo he dicho ¿Cómo se nota? Y perdonadme que lo diga Porque ellos, personalmente Ubisoft Barcelona me lo dijo Que ellos jugaban obligatoriamente No más a la semana y tal Pero ¿cómo se nota que no juegan de verdad? O para entender que no puedes meter Un puto modo de juego De todos contra todos De 10 jugadores En esta simita Y ese que esconde Derecha Derecha Es que no puedo O sea, te vas a pasar más tiempo corriendo, tío No se enteran Ay, si le peca cuchillo Le bajo No creo, ¿no? Voy a ver Matar cuchillo Si peca cuchillo Lo bajo No creo Puede estar muy guapo Pero demasiado Buah, suerte, crack ¿Ese quién es? Pues un pavo Que está ahí campeando Pues muy bien Nada, es que favorece esto Pues vaya puta basura Te digo Favorece el que me quede Hostia, encima no puedo abrir por aquí Porque aquí tengo ganadas Favorecen Que me quede campeando Como una puto rota Y es una mierda No me gusta campear, tío Uh, que bien me la ha hecho Buen prefire, eh No puede hablarse, ¿verdad? Está bien Es que mira, tío Ya que El tema de las ¿Se entiende? Uh, que bueno El tema de que ya metieran El TDM Que es equipo contra equipo Y ya se dijera Se viera Que era muy complicado Jugar 5 vs 5 En un mapa Tan grande Que mierda, tío Fuck Vale Dos balas Acuérdito Y ya solamente Se vira ahí Hostia Ya es que 5 vs 5 Que mierda Me he caído, tío Que mierda Tío, ya has tenido que coger Suficiente experiencia Como para saber Que eso es algo complicado Bueno, me metes un todos Podría haber escuchado algo aquí Está aquí Lo bueno Tengo una detrás, una detrás, una detrás, una detrás Mierda Mierda Que timing de los cojones, tío Que timing Y el de amarillas no aparece, tío No sé que mapas habrán puesto en el modo, eh Gente, también lo digo Y perdón No es que sea así tan puto hater Pero Se me da una rabia Cuando la gente no hace el trabajo, tío No hace el intento, tío Toco, 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 toco Me he pegado dos horas Para encontrar a alguien Una arriba Una arriba Una arriba Otra aquí Mierda Una escopeta Justo el de El escopetero Una pena, eh Porque como tal Creo que está bastante guapo Igualmente El tema de poner 3 segundos De cooldown Es algo que lleva puesto Desde que me tiran el TDM Y siguen sin ponerlo Lo he dicho No juegan en su puto juego Hasta arriba, tío Ya Es que Gente, este armamento Que tengo yo Es un armamento Para encuentros Constantemente Contra enemigos Uy, qué pena Me han dado bastante bien No me vale de nada Tener este armamento Si me encuentro uno Cada 30 segundos Perfecto Tener otra cosa Con más daño, ¿sabes? Y coño Me he perdido Ay, no puedo seguir Para aquí Nah, pues dos horas Madre mía Que no lo de ahí tú 12 balas Suficiente Tengo una atrás, ¿vale? ¿Para venir más? ¿Te tengo? No va a venir Pongo un minutillo Voy primero Vamos a empate Es que es una puta zona muerta, tío Qué buena Este es el ¿Quién es el para primero? Ah, bueno Hostia, que vamos Vamos cuatro empatados Qué guapo, tío Lo que he comentado antes Que al final me queda ahí El tema de que no quiten El tema del respawn Si tú no le das al espacio No apareces En plan, tío Veremos ¿No es la espalda? Acabo de verlo Acabo de verlo Bueno, o sea Tiene una espalda Qué pena Me ha gustado igualmente Me ha molado bastante El tema del mapa Una puta basura Pero bueno El mejor mapa que te puede tocar En ese caso Es Favela Y Favela igualmente Sigue siendo grande Pero ok Tengo que llegar arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Tío Uy, no Pensaba que lo iba a matar La Iku no va a ninguna La madre que la parió ¿Cómo vamos? Es que claro Pone que vamos primero Pero primero mis cojones Igual hay un tiempo muerto Mierda Ay, no le mata cuchillo La Iku es bastante mala, ¿verdad? Sí Porque es la que estaba antes tirada Ahora no me ha pegado Tampoco ningún tiro Bueno A ver Qué pena Me gustaría haber sabido gente Que hubiera pasado Si quedamos empate Varios De hecho hemos ido En este último tramo Cuatro tíos empatados Con 18 A ver Primera partida Lo siento mucho Pero Es que puede sonar muy hater Porque Hostias Pero Amigos Llevan con el mismo error Desde hace Desde que se aparcaron el TDM Lo llevan Sacando No puedes meter en un TDM Un tiempo de espera Que sí No es que Si no va a ser muy caótico Coño Pero que no haga falta Tener que dar un puto botón Para aparecer ¿Sabes? Como aquí Si tú no le das al espacio Tú se caes cargando Y en un puto modo de juego Directamente es para Pues para jugar y jugar Y jugar Es una castaña Otro El tema de los mapas Tío ¿Cómo ponen este mapa ahí? ¿Qué coño tío? ¿Cómo ponen este mapa aquí? Son mapas que Inseramente Mapa nuevo Que está guay Que lo metan Porque creo que ha sido El motivo por el cual Lo han metido Es porque es nuevo ¿Vale? Y estadísticamente Seguramente va a aparecer más Tanto en rankings En casuales En todo Ahora Un mapa como este Hostias amigo Hostias Lo he dicho No juega Lo siento mucho Pero la gente que hace R6 No juega R6 ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo